Mírala, pues, con sus dos toros. ¿Qué tal, Sofía? Cuéntame tu experiencia pintando. Espectacular. ¿Con qué estás trabajando ahorita? Con pátinas. Mírala, pues, soplándole. Con pátinas y con... Tornasoles. Tornasoles. Ahí están. Y con pincel seco. Con pincel seco. Sí. Ya está. No, muestra. Promete mostrarnos cuando lo hayas terminado. Sí, definitivamente. Es una foto, ¿ah? Gracias, chao. Chao.